El Instituto de las Mujeres del Estado trabaja con los municipios de la Zona Media en coordinación con todos los índices y dependencias municipales con el objetivo de disminuir la violencia contra las mujeres. Nosotras hemos seguido por indicaciones del señor Gobernador del Estado, del licenciado Ricardo Gallardo Cardona, que trabajemos de la mano con todas las presidencias municipales, que las incorporemos a este apoyo a favor de las mujeres y eso nos ha dado un resultado muy positivo. Todas las instancias han trabajado muy bien, han tenido este mismo ritmo de trabajo que ha tenido el Instituto de las Mujeres. Nosotras hemos reorientado el trabajo del Instituto al territorio. La titular estatal del IMEX, Gloria Cerrato Sánchez, dijo que han trabajado de frente con la sociedad e informó que se realizaron estudios minoritarios por parte de la Comisión Nacional de la Erradicación de las Violencias, la CONAVIM, quien tras estos estudios decidió levantar la alerta de violencia que tenían tres municipios potosinos. En este esquema de las mujeres, que todo lo que hacemos ayuda y abona a que las mujeres se sientan fortalecidas, empoderadas y que si vivieran algún tipo de violencia, se sientan con esa autoestima suficiente para poder ir a denunciar algún hecho. Nosotras hemos tenido un trabajo de frente a la sociedad civil. Hicimos una reunión con colectivos para informarles en qué consistió este trabajo que decide, quien decide el levantamiento de la alerta es la Comisión Nacional de Erradicación de las Violencias, la CONAVIM, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ellos hicieron un estudio pormenorizado de estos municipios, tres con alerta, incluyendo estos otros tres que no tienen, y determinaron que en San Luis existen condiciones de trabajo sostenido en favor de las mujeres. Cerrato Sánchez dijo que si bien no existe alerta de violencia de género en estos municipios, ellos trabajan para evitar que estos casos no lleguen a ser extremos. En los últimos tres años no ha habido ningún caso de violencia feminicida y que en el caso que lo hubo hay una sentencia definitiva. Y además, no solamente eso, trabajamos justamente para que los municipios de Ciudad Fernández, de Río Verde, Cerritos, con los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, así como las Unidades Locales de Atención de las Violencias, también se disminuyeran en estos municipios que no tienen alerta, pero que hemos estado trabajando, apoyando para evitar que una situación de violencia se convierta en una situación extrema. Estos trabajos en favor de las mujeres potosinas son para evitar la violencia de género y empoderarlas para que tengan el valor de acercarse a las dependencias de gobierno y denunciar cualquier tipo de violencia que estén sufriendo. Para Noticieros CableRB, Gustavo Villegas.